Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño vídeo. Voy a intentar que no sea muy largo, porque si no, luego no quiero tampoco que aburran. Bueno, aquí hemos conseguido regular la humedad, ahí se ve perfectamente. La parte de arriba es el interior de aquí y el exterior es lo de abajo. O sea, tenemos ahora mismo aquí 62 de humedad, 18 grados. Y en la calle hay 13 grados y de humedad hay 75. ¿Cómo la hemos conseguido regular? Esta temperatura estaba antes por encima de 70 de humedad. La hemos regulado con este aparato. Es un deshumidificador, lo tenemos aquí puesto en un lado. Adquiere agua, claro, evidentemente. Lo que hace es absorber toda la humedad y lo que hacemos es regularla. Ahora mismo las ventanas ya no me lloran. Se ve perfectamente que están secos, están los cristales secos. Están sucios, hay que limpiarlos, pero bueno, han sido todo a base de la humedad y de todo lo que ha habido estos días de lluvia. Entonces ahora lo que necesitan es un pañito, darles un limpiadito y dejarlos como estaban. Pero lo hemos conseguido regular porque si excedía de 70 grados de temperatura, de humedad, lo que hacíamos era que teníamos muchos abortos. Y lo hemos conseguido hacer de esa manera, ¿vale? Ahora lo que hacemos es darles un pulverizado a los pollos, ¿vale? Con un producto para que, bueno, pues que estén limpios, que la muda la hagan perfecta. Y aparte de eso, pues que ellos, si tienen algún problema de dermatitis en las patas o tal, pues se les puede picar, ¿vale? O sea, le daremos aquí un pequeño baño a todos los polletes. Ellos, mirad, este quiere beber agüita. Bueno, no se verá muy bien porque con una mano un móvil y con una mano un pulverizador es muy difícil. Ahí les damos un buen bañito. Bueno, a estos cuatro que hay por aquí también, tranquilamente, que no pasa nada, es muy bueno para ellos. Esto les va a hacer bien para todos los palos sobre todo también. Y ellos están siempre sanitos. Aquí las isabelitas estas que hay aquí de pollos. También les damos un buen veneo. Aquí, venga. El agua siempre es muy buena. No porque sea invierno no se bañan, ¿vale? Los pájaros se bañan igual. Vale, sea invierno, sea verano, sea la temporada que sea. Da lo mismo. Lo único que hay que hacerlo es bien. O sea, cuando tenemos aquí una buena temperatura, ¿eh? Y se les da un bañito, que ellos lo agradecen porque cuando les ponen las bañeras ellos también se meten, ¿vale? Y esto les viene muy bien porque es un poquito de... Producto de... De higienización para ellos, ¿vale? De parasitación, vamos. Producto para poderlos parasitar de todo también. Para que no enfermen de nada aquí. Los pollitos que ya están fuera de isabelitas, que los vamos a ir a destetar ya mañana o pasado porque ya los veo comer solos. Ya tienen sus días adecuados. O sea, ya para que los padres vuelvan a hacer otra apuesta. ¿Eh? Ahí. Un buen bañito. O sea, ya hay que quitar estos cinco o seis pollos que hay aquí con ellas para que ellas empiecen a hacer otra apuesta, ¿vale? Y se quedan, pues, perfectos. Simplemente a estos que están un poquito más... Sí, se quedan los pollitos ahí, chorreteandete de agua y lo agradecen. Ahora un ratito van a estar como nunca, ¿eh? Simplemente era eso. Un poquito de ver que la humedad se puede regular con este simple aparato, ¿eh? O sea, este aparato es el que regula la humedad perfectamente. Un aparato chiquitito, manejable. Los hay de varios modelos. Ya sea negro, sea blanco, da igual. La potencia las hay de diferente potencia. Dependiendo de los metros, este alcanza 20 metros cuadrados. Aquí no hay ni por asomo 20 metros cuadrados, ¿vale? Y nos resulta muy bien. Y vemos los pollitos, cómo van mejorando y lo que es la diferencia de la cría natural y la cría con isabelitas, ¿vale? O sea, hemos hecho un pequeño vídeo en conjunto, ¿vale? Con todo esto y los pollitos de cómo van ya con unos cuantos días de vida. Bueno, pues ahí sigue regulada con 18 grados, 63, bueno, ahora ha subido uno. Y si sube uno o dos ha sido porque acabamos de bañar un poquito los pájaros y es normal, ¿vale? Venga, chicos, espero que ayude un poquito porque hay gente que a lo mejor no sepa cómo regular la humedad. Pues con este aparato se regula. No hace falta comprar en una tienda los chismes estos que los pones, absorben humedad. Este es el mejor. Para mí, el que más resultado me ha dado, ¿vale? El que mejor resultado me ha dado. Es fenomenal. Te la regula perfectamente. Ya no tienes problemas de abortos. Porque yo, cuanto eso me superaba los 70 grados, yo he tenido abortos. Y ha sido por eso, porque yo nunca los he tenido. Si no supera, vuelvo a repetir, esa temperatura. Esa, para mí, es la ideal. Como mucho, 65 de humedad. Y yo creo que es mucho, ¿vale? Tampoco que baje de 60, pero ahí está perfecto. Bueno, chicos, espero que haya ayudado algo, ¿vale? Este vídeo no muy grande. Un vídeo cortito. Y lo dejamos ahí. Hasta luego, chicos. Ahí se iban lo de la cría natural. O sea, fíjate la diferencia. O sea, hay que fijarse la diferencia de la cría natural a la cría con nodrizas. O sea, ellos solamente tienen semillas. Muy poquita pasta de cría. Raro es la pasta de cría que tengan. ¿Vale? Solamente tienen semillas. O sea, son algo de mijo, alpiste y poco más, ¿eh? No les veo mucho más. Y están súper bien, sanitos y todo perfecto, ¿eh? Además, ya tienen unos cinco días. Y están todos perfectos. Vamos a ver cómo están los que están criando las isabelitas. Del mismo tiempo, ¿eh? O sea, tienen el mismo tiempo. Estos son dos de los nutinitos que están criando los... Las estas, las isabelitas, ¿eh? Se nota que no es tanta semilla la que les dan. Es más pasta de cría, ¿vale? Ya están bastante grandes. O sea, ya están anillados. Ya están unos quince días. ¿Y ahí se los ve? Ahí se le ven los ojitos rojos. ¿Y se les ve? Y así están ya de grandes los dos. Bueno, vamos a dejarles que mañana les vamos a cambiar el nido para que lo tengan limpito. Así están. Estos dos con isabelitas. Esa es la diferencia de la cría natural y la cría con nodrizas, ¿vale? Que la alimentación es diferente. Aunque tengan la misma comida en la jaula, la alimentación de los padres es diferente. Aquí otra muestra de lo mismo. O sea, pollitos, el buche los acaba de dar de... comer, estaba dando lo de comer ahora. O sea, es el mismo. Vamos a ver, aquí hay seis pollos y es tan complicado de verlos. El buche es más pasta de cría a ver este. Y no tiene deshijo. No es seguro gordo. Y aquí está lo mismo, de lo mismo. O sea, isabelitas, pasta de cría, las vitaminas que les ponemos y tal, ¿vale? Y es efectivamente, pocas semillas. Pocas semillas. O sea, la cría natural, estoy comprobando que lo que les dan es un 90% de semillas y un 10% de pasta de cría y este es todo lo contrario. Bueno, bueno, pues ahí va. Banchanos va bien, que es lo importante. Y aquí, que tenemos ya de otro tamaño, estos ya tienen, ya para saltar del nido. Estos ya son, vamos a ver si lo pueden ver. Estos ya están para saltar del nido. Estos ya están grandes. Estos tres están a tope. Nos hemos cambiado el nido ayer limpito y ya lo tienen hecho una pena, pero bueno. Estos ya están grandes, estos pronto salgan del nido. Estos ya están grandes. 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 Gracias.